Chicos chicos necesitamos su ayuda. Recientemente un amigo me ha dicho que Youtube va a banearme por estar algo inactivo. Y si se que estuve algo inactivo pero en serio si no logramos tener suficiente apoyo Youtube va a banearme y no habrá mas poplior remix y mas. Así que ya saben con pas pasen la voz de la gente por todos lados, no permitan que este canal muera y por sobre todo denme ideas de videos que llamarían la atención siempre y cuando sea algo divertido o gratis para probar. Bueno si me disculpan tengo videos randoms que hacer.